Para poder aprendernos a leer y toda esta situación, ¿ok? Oigan, nos vamos ahora con la Casa de los Famosos, que ayer se puso bueno por muchas cosas, desde la eliminación que hubo. Pues no eliminaron nada más y nada menos que a Mariana González, la esposa de Vicentito. Ya eliminaron a Mariana. Fue la cuarta eliminada de la Casa de los Famosos y pues resulta que se enojó horrible. Estaba bien enojada Mariana. Tras su salida de la Casa de los Famosos. Y porque dijo, pues si me quedo voy a ser más perra y si salgo voy a contar unas bombas que se van a ir para atrás. Entonces que en los próximos días Mariana estará contando unas cosas que se platicaron ahí adentro. Fíjense, cómo me choca porque no sé por qué manipulan la producción, las transmisiones. O sea, en cuanto Lupillo y Alfredo se estaban empezando a pelear, cortaron la transmisión. No entiendo por qué. No que es 24-7 totalmente en vivo. Manipulan la información. O sea, Seria Lora tenía razón. Eso sí está de hueva. Porque ya no nos enteramos ni en qué pasó. Pero bueno, sale Mariana echando madres, echando diablos, porque pues obviamente no quería salir y se enojó muchísimo y amenazó con esto. Pero su esposo Vicentito Fernández, quien fue a recibirla, le escribió un mensaje bien bonito en las redes sociales y esto dice así. Miren, vamos a ver el mensaje. Dice, hoy es un día que se cumple una meta más que ganas con honores. Las pruebas que has pasado y aprendido te han hecho la gran mujer que eres. En la casa de los famosos cuatro se conoció tu esencia, tu transparencia, tu carácter y tu capacidad de adaptación. Te admiro, respeto y amo cada día más. Eres grande, Mariana González. Ah, pues a mí me cae muy bien a Mariana González. A mí me encanta esta pareja que hace con Vicentito. Y bueno, pues a mí me hubiera gustado conocerla un poco más. Pero bueno, pues al final del día el público decidió. Bueno, pues dicen que el público, yo ya no sé, porque resulta que todo manipulan en la producción y eso pues no está padre. Entonces, bueno, pues Mariana fue la cuarta eliminada de la Casa de los Famosos México y pues obviamente estudió mucho de qué habla. Pero bueno, vamos ahora sí a lo fuerte, porque resulta que de repente hubo un agarrón entre Alfredo Adame y Lupillo Rivera y este niño, ¿cómo se llama? Gregorio. Hubo, pero bueno, los que lo protagonizaron más fueron Alfredo y Lupillo. Se dijeron malnacido, se dijeron mil cosas, se dijeron, bueno, cosas bien, bien fuertes. Se explotó horrible la situación. Vamos a ver primero, porque como la producción cortó la transmisión, ya la gente no pudimos ver por qué se estaban peleando. Eso fue lo que nos cayó bien gordo ayer. Toda la gente estuvo poniendo eso en redes sociales, que por qué andan cortando la transmisión. Vamos a ver lo que dijo Alfredo Adame, lo que llegó a decir y ahorita les platico lo que yo sé que pasó. Vamos a ver. El cabrón juró en vano, en nombre de sus hijos, este cabrón es capaz de cualquier cosa. Bueno. Y el otro que se mete, no sabes perder, ¿cómo no sé perder, güey? Pues no es que no sepa perder o no, ya perdí. Pero, pero cómo, cómo agarré y este. No has perdido, has ganado, has vuelto. Sí, y todavía lo mandé. Es que ni siquiera has perdido, has ganado. Y yo gané ahorita, además, diciéndole a lo que yo la clase de mierda. Porque, cabrón. ¿Qué le digo? Yo no pago. Yo no pago.